¡Suscríbete al canal! Deberíamos volver a trazar el camino, a jugar con el fuego de nuevo, olvidar los pasatiempos del cuarto, olvidar que fuimos cuerpo, beber nuestro veneno a solas esta vez, cada uno con su flexo, cada uno con su mierda, con mil ciudades en medio, como rocas de mármol negro, esta no es mi voz, esta no es mi voz, otra vez he vuelto a romper el teléfono. Mil ballenas de mármol negro separando la cintura, desmembrando nuestro tiempo, nuestro tiempo antiguo, y lleno de terror, yo no tengo voz antigua y tú no te rías por esto, porque recuerdo tu carcajada sobre la sábana, cuando yo te hablaba con este tono. Más cerveza, junto a esa farola sin luz, sonriendo en mi desierto azul. No tengo más libros que escribirte, ni heridas que secarme, mi sangre está seca ya, los minutos pasan sin que nos demos cuenta, se ocultan tras la reja, se ocultan tras la verja, el fantasma de la máscara. Mi nombre te sabe a tierra muerta, somos geometrías incorrectas, llevo tus colmillos tatuados en las piernas, y cada línea una cuchilla en la garganta, y cada día una victoria en esta zona lejana, en mi oscuridad de barriada, en mi soledad tan buscada, en esta ficción tan insana, en estas palabras que se alargan, hasta que mi lengua se convierte en habitaciones de hotel en llama. Conecturras 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.